¿Cuál es la actividad de una flor por una sonrisa? Iba como los ánimos bajos y no sé, un detalle muy hermoso. Estamos en el Parque Lourdes realizando la actividad de Craig Camps de una flor por una sonrisa. Nuestro proyecto es acabar con el feminicidio de las mujeres y subirles el autoestima. Muchas gracias que esto realmente es muy importante porque hay personas que realmente lo necesitan. ¡Gracias!